... Angulo ha roto su silencio en una entrevista concedida a la 8 Soria. La presidenta del Partido Popular en Soria ha acusado a los diputados díscolos de mirar... ...por sus intereses por encima de los del partido. Considera que Ascensión Pérez y los que la han secundado... ...no han aceptado la legitimidad de su victoria en el pasado Congreso Provincial. Su salida no le coge por sorpresa ya que afirma... ...que se han dedicado a torpedear el partido durante los últimos dos años. Llevamos escuchando efectivamente dos años esos comportamientos de negativismo... ...de crítica, de toxicidad, de estar en la negatividad permanente. Frente a todo eso, los afiliados del Partido Popular de Soria con su voto... ...han dado la mejor lección de partido y la mejor lección de democracia. Una salida a la de los diputados díscolos que ha formalizado hoy Ascensión Pérez en la Diputación Provincial. Es una de las noticias de este miércoles 19 de julio que nos deja también otros titulares. El año ayer de un anciano que llevaba varios días fallecido en su piso pone de actualidad la soledad que acosa a este colectivo. Servicios como el de teleasistencia son vitales para ayudarles a sobrellevar esta situación. Cruz Roja es la encargada de realizar esta prestación a 1096 personas en toda la provincia... ...en colaboración con el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación. Dependiendo de la urgencia que se dé, se moviliza de 1 a 1 o 2, si por ejemplo no puede contestar o tal... ...hasta un vecino, porque a lo mejor lo que se ha hecho se ha caído... ...o hasta un voluntario al día siguiente, porque lo que quieren es cambiar una bombilla... ...o hacer una gestión del médico o cualquier cosa, de papelé, etc. De mayo a agosto es la temporada en la que más animales son abandonados. Soria no es una excepción y también cuenta con algunos casos de este tipo. Las residencias caninas son una solución para luchar contra este problema. Y en deportes, Carla Franz, vertiguista del CAEP, consiguió en Ávila su mejor marca personal... ...situándose como líder española del año. Superó la barrera de los 4 metros y 31 centímetros. Al mismo tiempo logró batir el récord absoluto de Castilla y León, que ella misma poseía. Continúa el descenso de las temperaturas para mañana jueves. El termómetro oscilará entre 24 y 13 grados en una jornada marcada por los intervalos nubosos. Llegando el fin de semana volverán los 30 grados de máxima. Después de varias semanas de silencio desde que se desatara la crisis del Partido Popular en Soria... ...y que se ha cerrado con la salida de seis diputados de la formación... ...Marimar Angulo ha hablado para la Ocho Soria. La presidenta del partido acusa a los díscolos de anteponer sus intereses personales... ...y de torpedear durante los dos últimos años la labor del partido en la provincia. El detonante definitivo de una crisis latente fue la sustitución de la portavocía de diputación. Así lo decidió el comité ejecutivo del partido en Soria a una decisión legítima... ...en opinión de su presidenta y que no han asumido los diputados díscolos. Es una decisión que toma democráticamente, legítimamente y por unanimidad... ...el comité ejecutivo provincial del partido en Soria. Con la salida de los seis diputados el Partido Popular queda con cinco efectivos... ...en la institución provincial. Angulo acusa a los no adscritos de torpedear el partido durante los últimos dos años... ...y de mirar por sus intereses. Estar hablando de si sus cargos y sus prebendas son lo más importante y anteponer sus cargos... ...anteponer sus intereses personales y económicos a la voz de todos los afiliados del partido. Considera Angulo que ha habido pasos hacia la integración. Totalmente, yo creo que ha habido un comportamiento exquisito. Pero la división se ha hecho más profunda tras el Congreso provincial. Personas que han decidido no respetar el resultado de un Congreso que se celebró hace muy poco... ...un Congreso donde yo salí elegida por cerca del 90% de los votos. Ahora toca comenzar la reconstrucción. Angulo ha pedido a los críticos que entreguen sus actas... ...y confía en que su salida no comprometa los resultados electorales de la formación. Y para que entreguen sus actas, Angulo no dudará en invocar el pacto antitransfugismo. Considera que los afiliados depositaron su confianza en las urnas en Ascensión Pérez... ...y los suyos cuando pertenecían al Partido Popular. Que entreguen esas actas, que deberían haber entregado ya... ...porque desde luego yo creo que el pasar a no adscritos o el transfugismo... ...bueno, yo creo que es un comportamiento absolutamente reprochable... ...una jornada dura la que ha tenido que hacer frente a Ascensión Pérez... ...y ya son varias las que lleva. Hace unos días tanto ella como el resto de diputados díscolos... ...hicieron público su abandono del Partido Popular. Hoy acompañada de Fidel Soria, alcalde de Cabrejas del Pinar... ...Pérez se ha acercado a la sede de la Diputación Provincial... ...para formalizar el trámite correspondiente a la baja del Grupo Popular. Todos ellos pasan a formar parte del grupo no adscrito. Las decisiones que hemos tomado, desde luego no las hemos tomado... ...pensando en este momento en ninguna otra cuestión... ...ni de irnos con nadie, ni de crear ningún partido, ni nada por el estilo. O sea, que independientemente que nos hayamos ido del Partido Popular... ...vamos a trabajar y estaremos con los alcaldes... ...y si les podemos ayudar en lo que podamos a nivel de la Diputación... ...lo vamos a hacer. Y ya ayer les comentábamos de incertidumbre... ...que sobrevuela sobre los diputados díscolos. Uno de ellos es Elías Alonso, teniente alcalde del Burgo de Osma. Pues bien, según declaraciones a Onda Cero... ...el alcalde del Burgo no relevará del cargo de teniente de alcalde... ...al diputado no adscrito al ser lo más inteligente. El regidor del Burgo reconoció haber mantenido conversaciones... ...tanto con la presidenta del Partido Popular de Soria, Marangulo... ...como con altos cargos del PP de Castilla y León. Los ciudadanos del Burgo de Osma no tienen ninguna culpa... ...de las disputas de carácter político que en otros ámbitos pueda haber. Yo soy consciente de que si soy alcalde y soy procurador... ...en las Cortes de Castilla y León, lo es gracias al Partido Popular. Eso yo lo tengo muy claro. Y yo no voy a traicionar nunca al Partido Popular. Otra cosa es que tú puedas tener discrepancias... ...o puedas tener maneras distintas de ver las cosas. Y yo lo que no pienso es dar al traste con un equipo de gobierno... ...que está funcionando bien, que está funcionando de manera correcta... ...y que creo que las pruebas son las que son y a ellas me remito. Y también ayer les contábamos un triste suceso que ocurría en Soria Capital... ...el fallecimiento de un vecino. Tenía en torno a 80 años, vivía solo y su cuerpo sin vida... ...fue encontrado en su domicilio, ubicado en el Paseo de Santa Bárbara... ...tres días después de su muerte. Existen más casos en Soria, también en zonas rurales... ...de personas de avanzada edad que viven solas... ...y que para evitar sucesos trágicos como este reciben ayudas... ...como la que presta Cruz Roja mediante el servicio de teleasistencia. Más de mil usuarios se benefician del mismo en la provincia. ¿No es así, Víctor? Buenas tardes, pues en concreto son 1.096 las personas que reciben... ...este servicio de teleasistencia en el conjunto de la provincia de Soria... ...por parte de Cruz Roja. Algo más de 500 en la capital y el resto en la provincia... ...mediante el convenio con diputación a través de los CEAS... ...de los Centros de Acción Social. También hay 137 usuarios que se relacionan con este tipo de servicio... ...de manera privada con Cruz Roja. Ese botón que los usuarios pueden apretar cuando tienen una necesidad... ...es muchas veces el único nexo de unión con el exterior. No todos los más de mil usuarios de la provincia viven solos... ...pero sí la mayoría. La teleasistencia que presta Cruz Roja con convenios con el Ayuntamiento... ...de la capital y la diputación es hoy por hoy vital. Tratar de que las personas vivan lo más posible en sus domicilios... ...en sus casas y no tener que ir a centros o a residencias, etcétera... ...que no quiere decir que esté mal, pero siempre una persona está mejor en su casa... ...siempre que pueda ir a un matrimonio. Hay cerca de 150 voluntarios, además de los 7 trabajadores de la ONG... ...para realizar el servicio. Siempre hay un trabajador de Cruz Roja o trabajadora... ...que en el momento, a cualquier hora del día o de la noche... ...si recibe una llamada, se le moviliza, se acerca al lugar... ...también tenemos llaves de algunos usuarios de transistencia... ...no de todos, para poder entrar en el sitio. Este servicio 24 horas está únicamente en la capital. En la provincia, con más de 400 usuarios... ...son los centros de acción social de la Diputación... ...los que tienen un papel fundamental. Los CEAS trabajan muy bien, son muy cercanos a los pueblos... ...porque una de las pocas cosas, digamos, entre comillas... ...no sé si llamarle buenas, pero es que como estamos tan despoblados... ...pues los CEAS no tienen tanta gente que atender como en otros sitios... ...entonces casi se conocen personalmente. La teleasistencia no sólo está para casos urgentes con riesgo para la vida... ...de hecho se ayuda en gestiones o pequeños trabajos en la vivienda... ...a final se trata de paliar la soledad que acosa a cada vez más personas... ...la inmensa mayoría ancianos del medio rural. Pasamos a otro tema, cerca de 138.000 perros y gatos... ...fueron abandonados en España el pasado año según datos de las protectoras. De mayo a agosto es la época en la que más animales quedan huérfanos... ...y por ello las residencias para este tipo de mascotas... ...son una opción para combatir esta problemática. En los últimos años las cifras de abandono de animales de compañía... ...han registrado un leve descenso, aunque todavía se mantienen en datos preocupantemente altos. Soria no se escapa de la estadística y también cuenta con este tipo de casos. Sí, hay bastantes. De hecho ahora estamos saturadísimos. Más de 100 abandonos, más los que se queden en el intento de coger... ...o los que se mueran después de ser abandonados. Las residencias para estos animales son una solución para aquellas familias... ...que no pueden llevar a la mascota de vacaciones. La temporada veraniga suele ser la época en la que existe una mayor demanda... ...aunque Soria cuenta con una particularidad. La mayor demanda realmente son las fiestas de San Juan. En las fiestas de San Juan la gente se vuelve yo creo que loca. Pero bueno, en verano por ejemplo hay gente que se mueve mucho, se van de vacaciones... ...y entonces hay muchísima gente que está más mentalizada de dejar los perros en la residencia. Los usuarios de estas residencias para animales de compañía tienen claro que es lo que buscan para sus mascotas. En este caso va a ser la primera vez que lo vamos a dejar. Me imagino que el cariño, el trato, el estar pendiente del cuidado del perro y demás. Vacaciones para unos dueños que se marchan con la tranquilidad de que su fiel compañero queda en buenas manos. Y en manos de las hermanas Clarisas de Soria queda ahora un año jubilar concedido por el Papa Francisco. Este tiempo de celebración será inaugurado el 11 de agosto con el lema... ...Aquí el amor es amado, frase que la madre Clara pronunciaba antes San Francisco de Asís. Para este año jubilar el Obispado prepara un programa de eventos para dar a conocer el culto eucarístico en el monasterio... ...y la figura providencial de la madre Clara, acercar a muchas personas a Cristo y dar a conocer su vida y su carisma. El objetivo es múltiple. Primero, sobre todo, es acercar a la gente a Dios. Al final, todo lo que se realiza en la vida de la Iglesia es esto. Todo lo demás son ayudas. En segundo lugar, dar a conocer también la vida de las hermanas Clarisas. Dar a conocer su carisma, cuál es su estilo de vida, esta comunidad. Y en tercer lugar, algo muy importante, porque es el origen del año jubilar... ...los 75 años que la Eucaristía lleva expuesta permanentemente día y noche en el monasterio. Seguimos en la capital. La nueva directora de la ONCE en Soria se llama Emilia Morales Pujalte. Asume esta responsabilidad desde el 1 de julio, pero fue ayer cuando tuvo lugar el acto de presentación de la nueva directora. Morales tiene 49 años y está afiliada a la ONCE desde 1989. Más de 1.250.000 euros repartió la ONCE en premios en Soria durante el año 2016... ...donde además ha invertido cerca de un millón de euros para mantenimiento de empleo y prestación de servicios sociales... ...especializados a 113 personas con discapacidad visual. El festival Soria Rock quiere mostrar un año más su lado más solidario. ...con una nueva recogida de latas de tomate para el Banco de Alimentos. Los asistentes a los conciertos de este fin de semana tienen la oportunidad de donar este producto al entrar a la Plaza de Toros. Un acto altruista que en esta ocasión tiene premio, puesto que la organización entregará un ticket con una consumición de regalo. El objetivo es superar los 300 kilos recogidos el año pasado, aunque también se aceptan aportaciones económicas. Un festival aparte de música, diversión y todo esto también es un poco de solidaridad, colaboración con todo y hay que darle caña. La iniciativa es que tenga la gente, que traiga la gente todo el tomate que pueda enlatado. Esperamos que sean como muy bien a Isor Richard, que sean totalmente solidarios la gente y que podamos recoger una cantidad decente de tomate frito. Y seguimos con más datos solidarios. Soria dona 40 toneladas de ropa usada a Humana Fundación Pueblo para el Pueblo. Esta cifra, que corresponde al primer semestre del año, confirma la tendencia al alza de la reutilización del residuo textil. Los más de 40.000 kilos representan un ahorro de 128 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, al ser esa cantidad de ropa reutilizada y no incinerada. Y esta mañana, como van a ver a continuación en las imágenes, se ha procedido en la sede central de Caja Rural a la realización de la fotografía con motivo del Día de la Camiseta. Una iniciativa que viene desarrollándose todos los años y con la que durante unas horas se cambian el traje y la corbata por esta vestimenta de color verde. Pasamos ya a los deportes. La actuación judicial contra cargos relevantes de la Federación Española de Fútbol, con la detención de su presidente Ángel María Villar, como hecho más destacado, no ha pasado desapercibida en el Numancia. Víctor Martín, que además de consejero delegado es vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Profesional, cree que todo esto viene a darles la razón al denunciar prácticas oscuras en esa institución. De hecho, recuerda que el presidente del Numancia, Francisco Rubio, presentó en su día, por este mismo motivo, su dimisión dentro de la Junta Directiva de la Federación. Los detenidos están acusados de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. Porque estaba manifestamente en contra de todas las prácticas que se atisbaban que se estaban produciendo en el seno de la Federación y también por la posición radical que la Federación tenía contra el decreto ley de la televisión. Hay que pedir que la justicia actúe, que la justicia desde luego pruebe las denuncias que se han planteado y desear de una vez que la Real Federación Española de Fútbol sea un ente en el que nos podamos sentir honrados de pertenecer a ella. La recién inaugurada sala de prensa de los pajaritos ha acogido la presentación de las nuevas equipaciones del Club Deportivo Numancia. La primera y la segunda indumentaria siguen una línea continuista respecto a la pasada campaña. El tercer uniforme cambia radicalmente y pasa del negro con detalles rojos a un color aguamarina. Además, las tres equipaciones comparten varias novedades. Pierden el patrocinador principal. Están fabricadas con un tejido especial que garantiza la ligereza y la transpiración y lucirán en la parte frontal el logo de Numancia 2017 que pretende transmitir los valores de la gesta numantina. El escudo también sufre algunas variaciones. Referente a los escudos, como podéis ver en la primera equipación, el escudo tiende a sus colores y en la segunda y en la tercera tienden a la monocromía. Eso es también un cambio. La partidista del CAEP, Carla Frans, logró en Ávila su mejor marca personal colocándose como líder española del año. Superó la barrera de los 4 metros y 31 centímetros. Vean. Tras la medalla de oro en Ávila, Carla Frans solo piensa en el campeonato de España que se disputará este domingo en Barcelona. Mi objetivo sería saltar 40 o quizás 50 con mucha suerte, si todo fuera muy bien, que sería la mínima del Mundial. Está difícil, pero no imposible. La atleta del CAEP de Soria superó el récord de Castilla y León que ella misma poseía. Ahora su objetivo es lograr 4-50, una marca que le clasificaría para el Mundial. Cogimos muy buenas sensaciones ahí en el meeting de Ávila, así que en el campeonato de España intentaremos tener mejores sensaciones. Para su entrenador, Javier García Chico, Carla es capaz de lograr la mínima para el campeonato mundial. Yo creo que entre 30 y 40 estará seguro, sin ningún problema. Tendría que pasar una cosa muy rara para que no estuviera en esa marca. Este domingo se disputará la final de Pértiga, donde Carla Frans asume estar preparada para lograr algo importante, ya que es una de las favoritas. Ahora, los sábados y los domingos, podrás encontrar El Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte El Día de Soria con la revista 10 minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Están viendo en estos momentos unas imágenes captadas ayer. Una impresionante tormenta eléctrica, la más espectacular probablemente en lo que va de verano, que tuvo lugar el martes por la noche en Soria. Dejamos atrás las tormentas y el calor da una tregua en nuestra provincia para mañana jueves. Las temperaturas máximas no llegarán a 30 grados en ninguna localidad de nuestro territorio. Mínimas también en descenso en una jornada en la que predominarán los intervalos nubosos. Lo vemos. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo. Caja Rural de Soria. En el centro sur del territorio, Almazán sufre un descenso en las temperaturas, que oscilarán entre 27 y 13 grados, con cielos en los que predominarán las nubes. Llegando a Arcos de Jalón nos encontramos con la máxima de la provincia. El mercurio llegará aquí a 29 grados con una de las mínimas más altas, 15 grados, a pesar de que el sol brillará de forma intermitente durante la jornada. En lo que se refiere a nuestra capital, en Soria las temperaturas oscilarán entre 24 y 13 grados, un descenso para mañana jueves que será pasajero y al que ayudarán unos cielos en los que predominarán las nubes. Y es que de cara al resto de la semana se vuelve a producir un ascenso del mercurio con máximas que volverán a alcanzar los 30 grados durante el fin de semana. Los cielos totalmente soleados solo están asegurados para la jornada del sábado. La RAE aceptará el término iros como imperativo del verbo ir ante el progresivo desuso del correcto idos. Esta decisión ha creado debate entre los que creen que la Real Academia Española debe preservar el castellano y los que defienden que es este organismo precisamente el que tiene que adaptarse al lenguaje de los ciudadanos. Arturo Pérez Reverte la ha vuelto a liar en Twitter. Esta vez no ha herido la sensibilidad de nadie con sus contundentes comentarios en esta red social. El periodista y escritor ha empuñado la espada de la RAE anunciando que aceptará el popularizado iros en lugar del correcto idos. Y como es de tradición en este país, el debate ha llegado a la calle. Pues me parece fatal porque además soy profesora e intento inculcar a mis alumnos que hablen bien. Dentro de poco acabaremos diciendo así, pienso de que, a IGA y nada, no se puede admitir. El tema preocupa a padres y docentes, aunque la mayoría opta por quitarle hierro al asunto. Muchos se lo han tomado a broma, llenando las redes sociales de memes relacionados con el tema. Es incitar a pronunciar más a las nuevas generaciones. Si se dice callaos, marchaos, ¿por qué no se puede decir íos? Para mí es algo retrógrado. Pues quizás sí, quizás es abrir un poquito la mano, que habría que ir a que la gente leyese y se expresase con corrección. Hombre, pues hay que decirlo como sea, ¿verdad? No inventarse la RAE ni nada. La mayoría se ha posicionado en contra y otros, ¿qué le parece? ¿Cuál utiliza usted? Ninguno de los dos. No lo llegan a tener claro del todo. Pasamos a otro tema. En Turuelo de la Sierra honra un año más a Santa Marina. Un acontecimiento en el que la ronda popular con canciones tradicionales es la estrella. Los mozos son guiados por las calles como si de un rebaño de ovejas se tratase, con golpes incluidos. Vean. Todo comienza por reunir a los mozos en la plaza. De ellos se encargan los dos mayorales, vara en mano y con la novedad este año de recuperar el traje tradicional. Para nosotros es un orgullo representar a los mozos y intentar organizar lo mejor posible la fiesta. Muchos nervios y más así vestidos. A sus órdenes están los motriles armados con el cinto. Impiden que los mozos abandonen la ronda, una tradición de Duruelo de la Sierra que quieren que sea de interés turístico provincial. Lo que hacen es ir con las varas y con los cintos para que vayan cantando desde aquí hasta la romería, hasta la Virgen de Santa Marina. Entonces el que se escapa de la ronda se le da con el cinto o con la vara. Entre estas rebeliones las rondas suenan por las calles del municipio. Música tradicional que habla de Duruelo y que es parte principal de la ronda popular. Se tocan todo tipo de coplas, de picadilla, de algún problema del pueblo, de cualquier cosa, de diversión en general. Largo paseo en el que más de 100 mozos tiran de ingenio para escapar, incluso saltando de un puente. Es un poco la adrenalina, es decir, voy a escapar a ver si me dan, no me dan. No tenemos recuerdo de cuando empezó esto, ni la gente mayor, ni nadie en el pueblo se acuerda por qué. Esta tradición se fundó y se hace. Tradición y peculiaridad en las fiestas de Santa Marina, en las que el zumbido de los cintos y los golpes de las varas retumban entre las rondas de Duruelo de la Sierra. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Gracias por su compañía. Música Sangre divina te quiero Porque la sangre divina sale del corazón bueno